Hemos venido a ser un grupo tan unido que es increíble lo que Dios ha venido haciendo. Hemos encontrado la dirección del Señor y toda esa base de la fidelidad que hemos visto en Él, de nuestras oraciones de unas por otras y de la lectura de Su Palabra en donde encontramos cada día sus promesas firmes. Vine justamente a este grupo porque me encontraba en un momento crítico en mi familia. Y eso ha llevado a que el estar con ellas sienta esa paz, esa tranquilidad y pueda encontrar con ellas la presencia de Dios. A mí en lo personal, este grupo me ha ayudado muchísimo. He encontrado las hermanas, las amigas, la familia de apoyo. Yo creo que lo más importante es lo que Dios nos está enseñando a través una de la otra. Y eso para mí es lo máximo. Bueno, compartimos navidades, compartimos cumpleaños, hemos compartido bautizos. Nos sentimos como hermanas de sangre y la verdad eso es lo que Dios hace. Nos apoyamos una a la otra, nos ayudamos una a la otra. En mi casa ya estoy más tranquila, pedimos por mi familia y he visto cambios en mi familia y en mi vida. Y cada vez que me reúno con ellas y estoy de regreso a casa, siento la presencia de Dios más en mi hogar, en mis hijos. Estoy muy bendecida. Yo las siento a ellas como unos ángeles para mí, que han venido en el momento perfecto de mi vida. Y solamente agradecer, agradecer mucho a Dios por esta bendición que ha traído a mi vida. Yo animo a todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes, que participen, que se hagan parte de un grupo pequeño. Porque eso nos ayuda, nos da más seguridad, nos ayuda más a conocer más íntimamente a Dios. Yo les motivo a que aquellas mujeres que no han encontrado el deseo o no han encontrado la manera de unirse a un nuevo grupo, lo hagan. Porque en él van a haber un crecimiento y la mano de Dios sobre sus vidas de una manera increíble. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él puede oír. Amén. 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 Amén.